hola bienvenidos a una nueva serie de tutoriales sobre el programa revelado digital de fotografías like zone vamos a ver aquí el programa es este y como veis ya tiene un símbolo un icono un poco extraño es un huevo le damos al programa para que se inicien ya la veréis que poco a poco va escaneando la carpeta donde lo tenemos puesto de inicio y el programa se abre vamos a ver ahora la la interfaz del programa la interfaz del programa es muy simple tiene aquí una serie de paneles en uno de ellos está las carpetas a las que queremos tener acceso en el centro arriba tenemos uno en que se ve una ampliación de la fotografía que tenemos seleccionada en este caso pues seleccionamos esta o seleccionamos esta y en la parte derecha los metadatos de esta imagen arriba tenemos el menú de la línea de menús con todo lo que tiene y en cuanto a las pestañas vemos aquí tenemos a abrir para abrir un determinada foto con determinado directorio editar la foto en la función de edición imprimirla en los estilos los estilos es una serie de estilos prediseñados que tiene para darle a nuestra fotografía es un efecto determinado y además tiene la posibilidad de darle este de que es a medida que es el que nosotros los estilos que nosotros vamos haciendo tiene la posibilidad de enviarlo y de convertir a diversos tipos de imágenes aquí hemos dicho es la la imagen ampliada de la que tenemos seleccionada y aquí están las las miniaturas de todas las fotografías que tenemos hechas vamos a ver si os fijáis sale el la extensión de la fotografía y aquí la fotografía que ya está revelada le pone esta extensión de jpg-lzn entonces aquí podemos hacer varias cosas una de ellas ocultamos si queremos los paneles laterales para tener una mayor visión y ya vemos la orientación se refiere a cuando tenemos una fotografía poderla girar en un sentido o en otro la valoración nos permite valorarlo con estrellas borrarnos la borra de disco ojo con la con la función está de borrado las herramientas de mejora se supone que cuando yo he mejorado esta imagen ya dice copiar la herramienta de apilado sea la la el tema de la pila lo veremos ahora inmediatamente copia las herramientas que hemos aplicado aquí y las traslada a cualquier otra por ejemplo marcamos esta y aquí podríamos copiarle la en este caso no porque se ha sido editada podríamos pegarle la las herramientas que hemos utilizado para hacer esta foto a pilar lo que nos hace es contraer el árbol de imágenes y nos muestra solamente la última imagen de esa pila es decir aquí tenemos como habéis visto antes desapilamos la imagen original y la imagen manipulada y entonces aquí ya nos muestra solamente la última imagen manipulada nos pone aquí la cantidad de imágenes que tiene porque aquí podríamos haber grabado varias imágenes y tener 45 entonces nos indicaría cuántas imágenes hay seleccionar seleccionado seleccionado selecciona todas las imágenes en este caso si le damos el tamaño de miniatura no tiene ningún misterio según le corremos este este deslizante nos da más imagen hay más tamaño o menos un momento vamos a deseleccionamos para que no esté trabajando y aquí el orden del por el que queremos nombre de archivo fecha de captura calificación fecha modificación la apertura la velocidad disparador etcétera tiene esos criterios y entonces lo podemos hacer por orden ascendente o por orden descendente vamos a volver a poner los paneles este programa es tiene varias características que no hacen diferentes de otros y al final veréis que también se pueden conseguir buenos resultados esto hemos visto en el modo navegar vamos a verlo ahora en el modo editar que es en el modo de que nos edita la fotografía que tenemos seleccionada elegimos aquí mientras se nos abre esta es la fotografía que habíamos seleccionado entonces continúa la barra de menús nos ha cambiado algo el la barra de iconos tenemos el de deshacer o rehacer para volver atrás el la de revertir que descarta todos los cambios aplicados a esta imagen y empieza de nuevo aquí el hecho termina la edición y vuelve a la vista navegador no nos guarda la la foto editada es decir no nos la guarda físicamente guarda las operaciones que se han hecho pero no las las la fotografía terminada aquí en el original si lo pulsamos mientras estamos editando unas imágenes nos mostraría la imagen original ves tras la original y esta es la de salida esto la prueba es una hacer para hacer una prueba de la de la impresión rotar la imagen y el zoom aquí nos da el tamaño 1 a 1 natural el normal de la fotografía es decir píxel la píxel a un píxel de la pantalla corresponde un píxel de la fotografía esto es para ajustar a la pantalla por aquí en estos va aumentando o disminuyendo el zoom y veis aquí se nos crea este pequeño cuadrado con otro pequeño cuadrado que nos indica la zona en la que estamos ahora lo vamos a dar a a llenar la pantalla y aquí los modos este es el modo de selección el modo donde tenemos el cursor estándar el modo de recorte el modo de rotación y aquí el modo de región en la región es un modo que podemos nosotros delimitar zonas sea por que dibujamos una zona o sea por color o sea por tonalidad es muy muy versátil la herramienta de manejar las zonas tenemos aquí en estilo en primer lugar una miniatura de la imagen y en los estilos si nosotros nos vamos posicionando sobre los diferentes estilos vamos viendo aquí para que se vea bien blanco y negro vamos viendo las diferencias que nos va dando bien y aquí el histórico en el histórico de imágenes nos va dando todas las acciones que le hemos ido haciendo en este estilo de edición entonces aquí tenemos en este lado otro una otra miniatura otra miniatura en que con cuatro con cuatro pestañas una de ella la de zonas en que podremos trabajar con el sistema de zonas de de intensidad de color sobre todo cuando trabajamos con el mapa de zonas según vamos pasando según sea el valor nos va indicando que zona tiene ese valor el de máscara de color el color máscara de color nos funciona cuando hacemos una selección de una región por color entonces vemos que cuál es el color que nos afecta el histograma normal y corriente y esto que llama sampler este sampler nos indica en cada punto el valor de cada punto es por ejemplo aquí tenemos el color del punto y si vamos a izquierda y derecha arriba abajo en x y en los puntos el valor en cartesianas de puntos más abajo en red green blue aquí tenemos el vamos a dejarlo aquí en el color este para no mover tanto red green blue la composición de color en el modo lab tenemos esto es un muy interesante porque aquí podemos mirar las zonas más 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 iluminadas que cuando está saturado cuando la tenemos quemado aquí nos daría luminosidad un 100 aquí también tenemos la luminosidad por sistema de zonas y el otro valor que es intensidad el tono y la saturación o sea tenemos en el sampler mucha mucha información aquí tenemos la barra de herramientas que tenemos que aplicar que ya explicaremos cuáles son las herramientas y la barra de información de la imagen de con los metadatos que eso también nos salía en el modo editar es muy interesante aquí como tiene el tema de ayuda el tema de ayuda vamos a buscar la otra herramienta como veis tenemos este esta pestaña abierta esta herramienta y podemos hacer buscar la ayuda bien sea por el menú aquí se nos abre la ayuda y los diversos temas de ayudas y o bien también lo podemos sobre cuando tenemos una herramienta abierta picamos sobre el interrogante y nos abre la ayuda específica de esa herramienta o sea va muy bien al principio que estamos empezando a trabajar nos va muy bien para ello ahora vamos a buscar un tema para que entendéis cómo funciona la el light zone abrimos la la ayuda buscamos aquí en discover el problema que tiene esto es que está en inglés y entonces vamos un poco vendidos si no va entendemos el inglés entonces light zone lo que hace es sobre una primera capa veis esto de aquí este dibujo la primera capa sería la fotografía original entonces cada herramienta que abrimos va poniendo una nueva capa y modifica entonces que es lo que vemos nosotros el resultado de la modificación de esta capa hay varias maneras también de que la capa se puede combinar con la con la capa inferior para darle una mayor o menor transparencia un mayor o menor efecto entonces sobre esto que tenemos cambiado al abrir otra herramienta abrimos otra capa que va a aplicar esa herramienta sobre todo lo que había en esta segunda capa así mismo si abrimos la cuarta herramienta esta cuarta herramienta nos modificará todo lo que había hecho la tercera capa es decir cada capa va actuando sobre el resultado de las capas anteriores con lo cual es posible abrir una misma herramienta varias veces diferentes según diferentes momentos de la adición según los resultados que queramos obtener pues bueno esto sería una ligera revisión a la interfaz en sí vamos a ver aquí nos pone lo que faltaba el nombre de la imagen y entonces pues es la imagen 1 de 69 imágenes que están seleccionadas etc. no creo que nos hayamos dejado nada para este primer vídeo no, en este primer vídeo no nos hemos dejado nada hay algunas herramientas que nos faltarían que encuentro a faltar a mi gusto una idea sería por ejemplo que las zonas sobreexpuestas o subexpuestas quedarán marcadas entonces pues esto lo veríamos con la herramienta D que las zonas sobreexpuestas estarían aquí o bien lo veríamos con el sampler aquellas en que la luminosidad nos llegara a 100 esa sería una de las herramientas que echarían falta pero pronto lo dejamos de echarlo en falta porque con el histograma también nos ayuda bastante bueno pues aquí está espero que este programa os interese que el tutorial os haya sido de ayuda y muchas gracias por vuestra atención hasta pronto